¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Me encanta compartir contigo este programa. Soy César Lozano y a nombre de toda la producción y de un servidor te decimos bienvenida, bienvenido con temas bien matones el día de hoy. Ni se te ocurra irte. Primero que te vamos a poner la mejor música de esta estación. Y segundo, yo creo que las nuevas matrimonios son muy diferentes a los matrimonios de tus papás y de tus abuelos, ni se diga. En aquel tiempo, como que el nivel de tolerancia era mucho más alto. No sé si era bueno o malo, pero se aguantaba más. Reitero, no sé si fue bueno o malo. Pero las nuevas parejas, los índices de separación, de divorcio, me imagino que van en aumento. Ahorita le pregunto al especialista que viene a verme el día de hoy aquí al programa, pero también no habíamos escuchado tanto el término de ghosting, Joel, como se escucha ahora, ghost, fantasma, ghosting. ¿Te lo han hecho? Sí, uf. Sí. A muchos y a muchas se los han hecho. Se desapareció. Se desapareció así, tal cual. Me dejó en visto. Pero en tiempos anteriores tenías dos pantalones para pararte y decirle... No, ahorita no. Yo me acuerdo a una novia que tuve que fue muy doloroso para mí ir a decirle... Ya no quiero andar contigo. La verdad es que no quiero seguir ya, pero fui y todavía me dice que no, no puede. Y salió la mamá, mamá me está diciendo que ya no, señora, discúlpeme. Y llevábamos apenas un año. Pero no será tan bien porque antes los papás vayan y den la cara. Bueno, mi mamá no me lo dijo, pero los valores los traen. Pero los valores los dan. Ahora, ay, hombre, mándala. Ghosting es el término que se utiliza cuando abruptamente uno de los dos termina la relación sin explicación. Y de repente te dejó de hablar. Y se aplica también en casos donde estás quedando, ¿no, Juan? No nada más en relaciones ya. Sí, bien. Donde ya eres... ¿Dónde? ¿Cómo se llama cuando estás quedando? Ando de... Prometida. No, no, no. Quedante. Quedante. ¿Es tu novio? No, es quedante. El término de quedante, ¿de cuándo? Somos amigos. Pero como que no se me ha declarado, pero ya... Pero ya sientes que hay algo que vamos por... Ya hay besitos. Ya, ya. En el quedante hay besitos. Ya. Y luego ya son novios. Ya se agarraron la mano. Oye, pero novios en Sudamérica es diferente a mi enamorado. Mi enamorado es el... Somos, pero... Mi date. Pero no, pero no vamos a hacer cosas nada. Es mi enamorada. Cuando es novio es que ya diste muchas pruebas de amor. Ay, no. Eso lo aprendí en Perú. ¿Me explicaron? Entonces es enamorada o enamorada es cuando no hay nada. O sea, apenas están quedando. O sea, sí hay cosas, pero no muchas. El corazoncito está... O sea, como que es mucha manita sudada, besitos y cositas. Cositas. Es mi enamorada. Es mi enamorado, doctor. ¿Te acuerdas de la señorita Laura? Es mi enamorada, señorita Laura. A ver, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo están cambiando las relaciones en tiempos modernos. Poliamor, swingers y parejas de todo tipo que hay ahora que te quedas sorprendido. Y además el ghosting. ¿Quieres superar el ghosting? ¿Quieres superarlo? Ya no te culpes tanto. ¿Por qué hay gente que se pueda culpar? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no me dio explicaciones? Tienes mucha duda. Le llamas, le marcas, le buscas. No contesta. Ya no lo busques. Di, no era para mí. Tercero, no te pongas a estoquear en redes sociales. No empieces a buscar más pies al gato. Simplemente no le importas. Nomás checa que esté vivo. Oye, pues no creas que una mujer, Joel, creyó que le habían hecho el ghosting. ¿Y? Pues se había muerto el novio. Ay, no. Fue terrible esto. No supiste ese caso. Rápido, van a ir a checar ahí en las... San Antonio, Texas. Ella creyó que le habían hecho el ghosting. No me va, pues que no me llame, no me busquen, vos no me busquen, nada. Llevaban dos años de relación. Pues imagínese a los que no se han hecho el ghosting, luego luego ir a revisar las actas. No se habrá muerto aquella. La que te dejó en visto. No ves quién te irá a pagar para que me entreguen el acta de función, a ver. Pues oye, pues a lo mejor te dejó algo. Usted, chécale. Pues oye, hubo mucho amor, búscale. No, chécate a Viva primero. Y acepta que no hay cierre. Acepta. No, no te metas, no te desgastes en una relación como esta. Con esto y más vamos a estar platicando el día de hoy aquí. Viene un experto en familia a decirte cómo están cambiando los jóvenes ahora. Es cierto que muchos jóvenes se casan diciendo, mira, si no resulta, no hay problema. Cada quien a su casa. Y eso ya está cuestionando que muchos... Ya quisieras oír eso. ¿Qué papá viva? Ya quisieras oír eso. Muy pronto, güey. Muy pronto. Muy pronto. Espero que pronto estemos invitados a tu programa. Habrá señales. Habrá señales. Ahorita volvemos. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Sí hay diferentes tipos de parejas ahora. Y hay varios acuerdos que se hacen antes y después de empezar una relación de pareja. A ver. Los buenos acuerdos se hacen antes de decir sí acepto. Y no nada más digo sí acepto matrimonio, no. Sí acepto vivir contigo, que es muy típico ahorita. Pero hay acuerdos. Tú y yo, yo y tú. Pero no falta quien dice, mira, yo soy pareja híbrida. ¿Habías escuchado eso de pareja híbrida? No, no había escuchado eso. Pues ni yo. Pero pues aquí lo estoy encontrando. Aquí mi asistente de producción. Somos pareja híbrida. Ay, no. O sea, pues él la puso, César, y algún día tenía una pareja híbrida. No tiene ni anormal, bate una. No tiene ni convención. Vamos a regalarle. No normal, convencional. Una muñeca. ¿De cuáles? No, una, o sea, una muñeca. ¿Van a Barbie o qué? Pero, oye, ¿por qué va a querer una muñequita él? Pues una muñeca. Ah, ¿tú hablas muñeca de las que venden en las tiendas? No, no, no. De adultos. Ya, ya, mejor continúe con la híbrida. ¿Qué? ¿Oíste, César? Ya te imagino yo con esa muñeca. ¿Qué haces con ella? Nada. Dice que le da ansias. Bueno, si hay pareja... Swingers, ¿has oído el término de Swingers? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabías tú que tú y yo tenemos un amigo que es Swingers? Sí, sí sabes. Él no lo dijo aquí en cabina, pero no salió al aire el comentario. Y le mando un saludo. Oye, pero los 12 profesionistas arquitectos, los dos, les va muy bien. Y llegaron al acuerdo de ir a comunidades Swingers que se juntan en casas. Y es más común de lo que te imaginas. Llegas, pero tienen una regla. Ellos. Ellos me lo platicaron. No besos con otras parejas. Entonces, ¿qué hacen? Les dan todo. ¡Ay, no! Pero nomás cuáles. Pero cero besos. Nomás cuáles. Digo, ya, ¿para qué te...? Pues digo, ¿en qué cambias? No, porque te enamoras, dice. ¿Y esa es su regla? Y si van, dicen que una vez cada tres meses, pero que tienes que tener invitación y no sé qué. Y aceptan que tenga relaciones y que los mantiene más unidos. Hay algo que se llama pareja. Ahorita le digo a los otros, ¿eh? Porque faltan los múltiples y las... El poliamor. No, si cae cada cambio, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Cómo va a estar la señora? Pues, ¿por qué? ¿Están felices? No, 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 pero hay gente... No, la de la rodilla ensangrentada. Ahorita están oyendo esto y están diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué degradación? ¿Qué depravazo? Oiga, señora, ¿pues son acuerdos? Son acuerdos, usted lo ha dicho. Vamos con tu nota, juega. A ver, ¿cuál es el código de vestimenta en una iglesia, doctor, cuando uno va a una iglesia? Pues, ¿una iglesia como hombre? ¿Como hombre? ¿Como mujer? Pues, yo creo que nada más yo no iría con camisetas... ¿De tirantes? De tirantes. Ahí usted no usa de tirantes. Pues, nunca he usado. Pero, ¿del ejercicio? Bueno, sí, sí, yo he ido con ropa. Short no me sentiría gusto ir a una iglesia, pero sí he ido en Cancún a misa en short. ¿En short? Sí, claro, y en Playa del Carmen y en Tulum, a la iglesia. Yo sí he ido en short. Un calor de la fregada. Pues, imagínese, en una parroquia que se llama San Juan Bautista, esto en Coyoacán, en México, causa, pues, polémica a través de redes sociales, porque llegaron unos turistas que iban en short y le estaban, pues, no negando el paso, pero sí, pues, viéndolos de una manera, pues, restringida, por mencionarlo así, y, pues, los turistas se sintieron como incómodos al decirles, es que vienen en short. ¿Pero qué tienen? No pueden accesar así, de esta manera, el poder darle respeto a la iglesia. Entonces, por eso sale la pregunta, ¿cuál es el código de vestimenta en una iglesia? A ver, ¿eran chiquichor? Pues, sí, eran chiquichor, la verdad. Ah, bueno, pues, se le veía... Son turistas que quieren conocer la iglesia. Ah, iban a conocer la iglesia. Oye, hemos viajado mucho, gracias a Dios, tú también, y vas a conocer la basílica, pero andas con ropa de turista y no ropa de turista de shorts. Claro. Y no lo dejaban entrar. Pues, dicen que traían incluso uñas un poquito llamativas, los shorts un poco chiquichor. ¿Uñas en el short? No, las uñas de las chicas llamativas de otros colores, como tipos fosforescentes, colores llamativos. Entonces, eso es lo que llamó la atención y el reprocho a varias personas que estaban tratando de accesar a esta iglesia. Ay, no, no estoy de acuerdo yo con eso. Digo, pues, ¿y van a ir a la iglesia? Antes digan que van. Exactamente. Luego, saliendo a la alcancía, vi que le echaron. Por supuesto, no te quejes. No, pero van a conocer. En Coyoacá la iglesia está muy bonita, claro. Y se me hace raro que hayan aplicado esto. O sea, si hubieran ido al Museo de Frida Kahlo, ahí está, cerquita. Ah, no, está en Coyoacán. No, no está. No, está en otro lado. No, Coyoacán. Ahí se van a ir a la fuente. Oye, yo no sé qué iglesia fueron, pero me estoy confundiendo. La iglesia es la de la parroquia San Juan Bautista en Coyoacán. No sé, no he ido a esa. La iglesia al lado de la fuente. ¿Tú fuiste ahí? Yo he ido, sí. ¿Tú vas a los restaurantes de Coyoacán? Claro, a las nieves. ¿Dónde está el Museo de Frida Kahlo? ¿El Museo de Frida Kahlo? ¿A poco no he ido? No he ido y tengo que ir a verlo porque fue mi amiga Madonna. Y mi amiga Madonna, ¿qué crees que fue? Bueno, el Museo de Frida Kahlo está en Coyoacán, claro. Ya ves. Tiene razón, claro que sí. ¿Y tú corrigiéndome? No, pero yo lo voy a poner. Está en Coyoacán, yo sabía. Está en Coyoacán, es cierto. Las veces que he ido, no hay lugar. Tienes que reservar conmigo. Por eso le digo, va a ser fila. Pero Madonna fue y le dijeron, señora, pase usted. All Access. Y luego le dijo, ay, qué bonito se me vería el reboso. ¿Quiere probárselo? Pues no se probó el reboso del original de la Frida Kahlo. No se probó también, no sé si otro vestido. Ah, sí, cierto. No, pero bueno, fue en el Museo Casa Azul. Bueno, sí. O sea, ese es al lado. Sí, Frida Kahlo, perdón. No te preocupes, cual. Yo no me burlaría jamás de ti. Gracias, doctor. Tan tonto. Voy a estar en Durango. Mi gente de Durango, les mando un abrazo. A toda la gente, el 26 de junio, pasado mañana, Teatro Ricardo Castro y Teobo, Fuerte Escondido, Oaxaca. Una pausa. Estás en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables, primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Tú sabes que hay mucho tipo de problemas que pueden existir en las parejas de ahora. Y dentro de la gran variedad de propuestas que los jóvenes que se están casando, o no tan jóvenes, o que son parejas en segundas o terceras nupcias, hace rato dije unas. Pero también, ¿tú conoces lo que es el poliamor, Joel? Ahí lo he escuchado. Ya hablamos de swingers, hablamos de parejas múltiples, pero el poliamor todavía se escucha. ¿Qué te imaginas que es? Mi amor, ¿qué te parece si hacemos una relación de poliamor? Poliamor, poliamorosa. Poliamor, ¿qué te imaginas que es eso, eh? Pues una relación donde hay más opciones, más variedad. Donde amo a todas. Ay, qué fuerte. A todas, pero a cuál, esposa tú, a todas. A todas, a todas, no, 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 no digo a todas, a todas. Mantiene relaciones afectivas y sensuales, pero se declara amadas a todas. Ay, qué fuerte. Oye, eso está muy fuerte, Joel. ¿Se usará? Sí, pero digo. ¿Estarán de acuerdo muchas personas? Yo creo que hay gente, yo conozco una mujer que dice, no, yo sé que anda con muchas, pero mira, la verdad, mira, ya me tiene sin cuidado, pero no tiene celos. No, doctor, ¿no te acuerdas que la conocimos aquí, que venía acompañando a una especialista? Ah, ya sé quién dice. Que su marido tiene relaciones con varios, además, no quiero enfermedades. No me dé cuenta. Dijo, no quiero enfermedades aquí en mi casa. Y que los hijos no se enteraran, así dijo. Protegiditos. Poliamor. Saludo con mucho cariño a Landy Corona. Landy, qué nombre tan bello. Landy, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, buenas tardes. Oye, tú permitirías... Qué gusto saludarlo. No, pues el gusto es mío. ¿Tú permitirías que tu pareja tuviera poliamor o que tuviera parejas múltiples o algo así? Ay, no, no. De hecho, ese es uno de los casos por los cuales yo ahorita estoy, digamos que peleando, porque claro que no. A ver, ¿traes broncas ahorita con tu pareja? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque se ha visitado una situación donde, precisamente hablando de personas del pasado, una relación que tuvo hace muchísimos años antes de conocer uno. Y a raíz de eso, digamos, yo me he vuelto como más celosa y según él piensa que yo tengo muchos miedos e inseguridades, porque dice que a pesar de que me explica las cosas y me dice que esa fue una relación del pasado, que él ya ya tiene su vida, que él ya le habló a ella de mí, de mis hijos y todo, que aún así yo estoy ahí peleándolo y con esas inseguridades y esos miedos. Ese es el problema que traigo ya ahorita con él. ¿Cuántos años llevas con él? Estamos juntados, no estamos casados, nos juntamos en el 2017. O sea, apenas son, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Siete años? Sí, siete años. Siete años llevan juntos. ¿Hay hijos de por medio en tu relación? Sí, tengo un niño de cinco años y una niña de tres años. Dos niños. A ver, una niña y un niño. ¿Y te consta que anda con esa relación del pasado? ¿Te consta? ¿O supones? No, sí me consta, porque hace unos meses él mismo me dijo, me dice, fíjate que fulanito, de hecho él ya me había, cuando andábamos en el año de novio, él ya me había platicado su vida. Su vida pasada de hace muchos años estaba juntado con una mujer, pero por X día motivo no habían funcionado las cosas. Entonces, hace como unos tres o cuatro meses atrás él mismo me dijo, ¿sabes qué? La niña se mandó una solicitud de amistad preguntándome que cómo estaba y yo se la contesté, pero yo le contesté bien golpeado y hasta ella me preguntó el por qué le contestaba. Sí, y ya de ahí empezamos a decirle que yo ya estaba casado, que ella tenía mis hijos, que ella también ya tiene su vida aparte. Luego, y luego, ya. Luego, así quedó, así quedó la conversación. Y hace como dos semanas, él le mandó mensaje a ella, pero preguntándole que cómo estaba. Entonces, en la noche, antes de que él se fuera a trabajar, estaba en el teléfono, en el messenger, y yo me arrimo por casualidad. De puro milagro se te atravesó el messenger, así como que lo viste a lo lejos. Lo alcancé a ver. O sea, la mujer tiene mirada al INSE en ciertos momentos, se agudiza, ¿verdad? Ves de lejos lo que no ves nunca. Y luego, ¿qué alcanzaste a ver, Landy? Yo alcancé a ver una conversación y me dice, me dice, no te vayas a enojar, estoy platicando con una vieja amiga. Entonces, en la foto de perfil del messenger, yo ya sabía que era la muchacha con la que hace muchos años estuvo viviendo. Y yo le dije, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿cuál día es el mío? Le dije, ¿tú eres? Y yo me enojé, doctor. O sea, sí me enojé porque dije, ¿cómo es posible? Es como si yo contacto a un ex y tú me ves que yo estoy platicando con él, a ver qué vas a sentir tú. Y en ese momento, pues sí, me dijo, ¿sabes qué? No te enojes. Pues sí, es la muchacha con la que viví hace muchos años, pero yo ya nada que ver con ella. Bueno, te voy a dar la respuesta porque se me acaba el tiempo. A ver, ¿sigue platicando con ella? Ah, ahorita que ha dicho que no. No, ya no platica con ella, ya rato de mantener su distancia. La pregunta que yo tengo, doctor, es que necesito que me diga cómo puedo yo quitarme sus miedos. Claro, pues así, oye, mi reina, si no es cualquier cosita, mi reina, te puedo entender y me duele lo que estás viviendo porque se ve que lo quieres mucho a él, ¿lo quieres? Bueno, es el padre de tus hijos y aparte tú elegiste que fuera tu pareja. Mira, a excepción de lo que diga el familiólogo que está aquí enfrente de mí, que viene aquí al programa, que es Oliver Chávez, pero si él quiere agregar algo que me diga. Se marcan los límites bien claros. No te queda otra ahorita más que decirle, confío en ti, tú dices que ya no estás en contacto con ella, no quiero que estés en contacto con ella porque donde hubo fuego, cenizas quedan, vivió con él, vivió con ella. Entonces, tú sabes cuál es el regalo más grande que yo te he dado, se llama confianza. Tú sabes lo que haces con la confianza que te doy. Pero pon tus límites y pon tus consecuencias y se rompe la confianza. Así, clarito. Si yo me entero que sigues con una relación de ese tipo, con una persona, ya no siento nada por ella. No me gusta. ¿A ti te gustaría que yo anduviera con un ex también platicando con alguien? No, ¿verdad? Entonces, esta es la consecuencia. Tú por tu lado, yo por el mío y te haces cargo y buscamos un abogado. Pero bien clarito, Landy Corona, ¿quedó entendido eso? Sí, doctor. Porque estás con mucha ansiedad, bonita, estás con mucha ansiedad. ¿Agregarías algo? Uy, doctor, si yo le contara, pero lamentablemente hay un poquito de tiempo. Pues sí. Doctor, nunca está por acá, por estos rumbos. No, pues casi no. Me acabo de presentar con dos funciones en el Teatro de Galerías y ni me fuiste a ver, Landy Corona. Yo dije, ¿dónde está, Landy? Y no, hombre, ni me apela. No, doctor. Pero voy a volver, voy a estar antes de que termine el año nuevamente en Guadalajara. Landy, te mando un abrazo enorme. Gracias, doctor. Y ánimo, Landy, ánimo. Una pausa. No sé, es que había los comojuel, con la ex. No, no se puede, no, claro que no. Discúlpame, pero se me ha respeto. Ahorita venimos. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. A ver, yo pregunto, ¿las parejas de ahora son iguales que las parejas como tu papá, tu mamá, tus abuelos? Tú sabes bien que la respuesta es no. Las parejas de ahora han cambiado. Y un experto terapeuta en familia, familiólogo, que es una especialidad dentro de la psicoterapia. Está aquí en cabina, que se llama Oliver Chávez, originario de Guadalajara. ¡Saludos, Guadalajara! Salúdela a tu gente, Oliver, rayate. Un gusto saludarlos a todos y un placer estar aquí en Internet. El placer de que vengas, Oliver. A ver, platícame, ¿cuáles son los grandes cinco retos que tienen las nuevas? ¿Cambiaron las parejas? Claro que sí. Creo que antes era más fácil ponerse de acuerdo. Tenían muy estructurado lo que era ser hombre. Era el ABC y la mujer hacía su ABC y ya estaba resuelto. Pero ahora ha cambiado. Ya quizás los dos trabajan, se encargan en el cuidado de los hijos. Y esto ha traído grandes desafíos, grandes retos. Como bien lo decías, no es lo mismo la pareja de mis abuelos que quizás mi pareja o la pareja que les va a tocar a mis hijos. Por eso tenemos que hacer frente a estas nuevas modelos de familias que están atravesando distintos retos. El primer punto es el divorcio. Hablamos de estadísticas de que más de la mitad de las parejas van a acabar en divorcio y hay otros más alarmantes. ¿Dónde está eso? Espérame, o sea, de la gente que se está casando, que vemos felizmente casados hasta que la muerte los separe. ¿La mitad se van a divorciar? Más de la mitad. Y hay estudios siete de cada diez. ¿Siete de cada diez? Oye, se va a casar mi hijita. No, mi hijita, tú no estás en la estadística preciosa china, hermosa. Y Joel, pues ni por eso no se quiere casar. Por ahora. Pues sí. Ni por ahora. Por ahora. Ni por nunca. O sea, ese es el primer reto. Claro, porque ya entran con una mentalidad para divorciarse. Si no funciona, me separo. Y creo que eso va dificultando la visión de la pareja, ¿no? De construcción, de reparación, de esforzarnos. Es cosificar al amor. Ya lo veo como algo desechable. Y entonces no luchamos por aquello que en un momento se convirtió en un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque van apareciendo nuevos proyectos, ¿no? Nos enfocamos más en el tema del trabajo. También es cierto. Hay mayor índice de infidelidad, que ese es el segundo punto. Y entonces las parejas, pues también se van desenfocando. ¿No hay más infielidad que en tiempos de tu papá y tu mamá? Sí. ¿Ahorita somos los hombres más infieles o las mujeres? O igual. Yo creo que igual, o no sé si, hasta nos superan, César. Fuertes declaraciones. Ya la mujer es más infiel que la mujer. Sí. ¿Hay investigaciones sobre eso? Sí. Y lo dijo el familiólogo. Oye, qué fuerte. Y también en violencia, ¿eh? Hay un incremento de la mujer en violencia. Hombres arañados, que llegan arañados. Bueno, arañados. Con el guasola. Los arañaron, pues no dijeron por qué. Mi reina sea más cariñosa, o sea, no. Un besito mínimo. Pero los mordidos también no llegan. Mordidos también. Mordidos. Sí, sí, sí. Entonces la violencia. Chupetaneados, chupetaneados aquí en el cuello. Oye, pues no nos llegó una vez un especialista aquí con un chupetón en el cuello, pero bastante grande, Oliver. Y me dijo que era bisigno de violencia. Así dijo. Pero no quisimos ahondar más en el tema. O sea, hay más infidelidad, más divorcio. Claro. Y también algo que están enfrentando las parejas. ¿El tercero? Sí, el tercero. También están afrontando temas económicos. Hablamos de que hoy en día también se gana menos que antes. Antes las familias, el papá trabajaba, podía mantener a cinco hijos. Y ahora vemos que los dos trabajan. Y entonces la precarización del trabajo, el ganar menos, pues esto se convierte en uno de los principales estrés de estrés en la familia. Más que la infidelidad, más que la violencia. Una familia, una pareja que tiene temas económicos es mucho más propensa a separarse, a divorciarse que la que vive infidelidad o violencia. Qué fuerte está lo que estás diciendo. Y mira que eres experto en familia y ves a muchos casos de personas y de parejas que están en crisis. Sí. Entonces, ¿es más fácil que se divorcie alguien con broncas que alguien con infidelidad? ¿Acabas de decir eso? Sí, la infidelidad puede ser en un momento de tu vida, pero los actos cotidianos como este estrés a veces de por años de crisis económica genera muchísimo estrés y violencia en la propia relación de pareja. El cuarto. El cuarto. Hablamos de culpa y falta de ponerse de acuerdo para educar a los hijos. De repente están bombardeados con muchísimas teorías. Es más, hasta se pelean por qué tipo de escuela vamos a meter al niño, ¿no? Este y ven algún video, les recomiendan algún modelo. Este en la escuela tradicional, el modelo finlandés, mil cosas. Y de repente les está costando ponerse de acuerdo para educar a los hijos. Y este es un reto que tienen las parejas hoy en día. Aunado, hablando del tema de los hijos, que a veces también ya no quieren tener hijos. Y esto es verdad. Uno quiere tener hijos, quizás viene de una familia grande. Y el otro dice, yo no, prefiero el perrijo. Y esto está dando problemas hoy en día en las parejas. Que se hable antes. No sería lo conveniente que se diga desde el noviazgo. ¿Quieres perrijo o quieres hijo? Correcto. Y ese es el problema, que hay muchas cosas que no se platican. Y es el punto, la falta de comunicación y construir acuerdos. Exacto. Las parejas hoy en día no se están comunicando. Y aquí me gusta hacer estas reflexiones, ¿no? A veces decimos que es imposible no comunicar. Y todo comunica. Y el silencio en las relaciones de pareja es lo que más ruido hace. Entonces, si hay silencio, también hay que revisar qué está pasando en la relación de pareja. Qué fuerte forma de concluir. El silencio grita lo que la boca calla. Es correcto. Agrégalo, agrégalo. Frase matona. Él es Oliver Chávez, familiólogo. Hay broncas en familia. Él es especialista en eso. Escríbele en Facebook, Oliver Chávez. O en Instagram, Oliver Chávez, familiólogo. Así viene, Oliver Chávez, familiólogo. Gracias por venir. Un placer, César, como siempre. Una pausa. Esto es el placer de vivir. Qué fuerte lo que dijiste, la infidelidad. Más las mujeres te van a escribir. No te olvides darnos follow en el app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches. Donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir Conmigo, tu amigo César Rosario. Hola, doctor. Te comento, soy de Córdoba, capital argentina. Siempre escucho tus programas. Me llamo Marcos García y un abrazo para todos. Buen día, doctor César. Les saluda Nadia Maldonado. Les saludo de Guatemala. Es un gusto poder escucharlo. Me recargo de mucha energía positiva en su programa. Bendiciones. Un saludo muy especial, doc, desde Colombia. Lo escucho hace poco. Les mando muchas bendiciones. Dios lo bendiga. Saludes. Al guapérrimo de Yoel. Un beso grande. Un abrazo. Córdoba, Argentina. Guatemala, Colombia. Así o más internacional por el placer de vivir. Marcos García, saludos hasta Córdoba. ¿Marcos? Marcos. Saludos, Guatemala. Diana Maldonado. ¿Por qué hiciste así? No sé. Dianita, te mando un abrazo hasta Guatemala y a mi gente en Colombia que dice, un saludo muy especial, lo escucho, pero al guapo Joel. Qué linda. Qué linda. Muchísimas gracias. De parte de Arturo. Oye, ¿qué tiene? Saludos, Arturo. Oye, no, no, sí fue una chica que te van a saludar. Gaby Pérez Islas, tanatóloga de este programa y de muchos más, viene a hablar sobre la rutina. Salen varios programas. Ah, sí, salen del programa hoy. También salen del programa hoy conmigo. Y es que la rutina mata el amor. Mira, esta recomendación se la dedicamos a todos los que están enrutinados en una relación, en lugar de poner un alto y decir, a ver, mi amor, ¿qué hacemos para salir de esta inercia tan negativa? Escucha lo que dice mi querida amiga Gaby. Qué gusto me da saludarlos. Oigan, ¿a ustedes la rutina les da paz o les da angustia? Es muy curioso, pero hay personas que se sienten muy cómodas dentro de una rutina. Los lunes hacemos esto, los martes toca esto, los miércoles tal. Y hay personas que se asfixian y se aburren por hacer siempre lo mismo. ¿Dónde está ese justo medio entre una rutina que te dé estructura y seguridad y otra que te mate de tedio? Primero, las personas o las familias tienen que hablar, porque lo que les satisface a uno, a otros no. Y si queremos realmente convivir, tenemos que poner sobre la mesa lo que cada uno siente, hasta dónde y cuándo es ya demasiado. Te lo voy a comparar con el picante. Si tú le pones picante a la comida, mmm, qué sabroso y cómo le adiciona sabor. Pero qué tal si te pasas y te quedas enchilado para siempre y ya no disfrutas nada. Así debemos de medir las cosas en familia y en pareja. Que tanto es tantito, decimos también en México. Y es importante recordar que la rutina puede caer en un aburrimiento, uff, del cual no puedas salir. La gente que es rígida se rompe. La gente que es flexible sobrevive. Piénsalo y dime qué opinas al respecto. Yo soy Gaby Tanatóloga. Así me encuentras en todas las redes sociales. Y te invito a que leas mi más reciente libro, La muerte del amor. Ahí hablo de la rutina, de la estructura, del hartazgo y de todas las causas por las que el amor puede morir. Que no te pase eso a ti. Gracias y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Puerto Escondido, Colima, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Las Vegas, Rino, Veracruz, Monterrey, 3 de septiembre. No lo dejes para después. Voy a estar en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. Entra a mi página, cesarlozano.com y adquiere tus mejores accesos. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Es el problema, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.